No es casualidad que grupos económicos permanentemente promueven acciones de desestabilización que obviamente implican acciones de terrorismo económico manifiesto. No es casualidad que en la República Argentina haya habido, de entre los años 2013 a 2013, una fuga de capitales equivalente a 62.800 millones de dólares y que cuando se hacen distintos cálculos, estimaciones de activos externos en manos de argentinos, en el exterior o fuera del circuito financiero, se habla de una cifra no inferior a 200.000 millones de dólares. Entonces nos parece que es muy importante que nosotros tengamos la posibilidad de poner en vigencia inmediata el artículo 12 de la ley de pago soberano respecto a la Comisión Bicameral de Deuda Pública para investigar el origen de la legitimidad o no de la misma del año 1976 a partir del 24 de marzo. Creo que es muy importante que este Congreso de la Nación pueda hacer una exhaustiva investigación respecto a cómo se forman estos activos externos, por qué se dan estos procesos de fuga de capitales, quiénes son los autores o el autor o el conjunto de autores o actores que funcionan a través de este tipo de mecanismos. ¡Gracias!